Una de las características culturales que nos define como nación es nuestro pasado prehispánico, representado por diversas culturas que lo integran, tales como la Maya, Tolteca, Almeca, Zapoteca, Mixteca, Mexica, Náhuatl y otros menos importantes. Tlaxcala es el estado más pequeño de la República Mexicana. Su nombre oficial es Tlaxcala de Xicotenca, cabecera municipal y capital del estado del mismo nombre. Está situado al pie de la montaña llamada Malinche, en un valle a las orillas del río Cihuapán. Su nombre proviene del náhuatl y quiere decir lugar de pan de maíz o de tortilla de maíz. Cuando llegaron los peninsulares a las costas del Golfo de México, gran parte de Mesoamérica estaba dominada por la confederación política llamada Triple Lancia, constituida por señores de Tlacopan, Texcoco y Tenochtitlán, y encabezada por los señores mexicas que controlaban más de 400 pueblos y señorías. Pese al enorme poder militar que ejercían, el imperio mexica sobre los demás pueblos existió uno que siempre supo poner resistencia y observar su integridad como señoría, como cultura, y nunca cedió a las pretensiones expansionistas de los mexicas, los tlaxcaltecas, pertenecieron a la cultura náhuatl. Durante el reinado de Moctezuma II, ambas señorías sostuvieron continuas guerras y discusiones. Entre uno de esos combates, Tlacopan, hijo del emperador mexica, perdió la vida. Cuando éste se entera de lo sucedido, le pide que le traigan prisión al gran general tlaxcalteca Tlauicoile, guerrero de gran valor de fuerza, y hacer lo preso al mismo que solicita morir mediante un sacrificio gladiatorio. Toda esta visión de la historia de Tlaxcala es interpretada y representada por Desiridio Hernández. Nacido en Tlaxcala en 1922, gran pintor y muralista, nos narra los episodios más importantes de sus ancestros apoyados por los más destacados cronistas del siglo XVI. Diego Muñoz Camargo, un noble mestizo, fue intérprete de los españoles e investigador de las antiguas de su pueblo. Muñoz Camargo nació en los primeros años de la conquista y murió muy anciano. Escribió la historia de la ciudad de Tlaxcala y República de Tlaxcala, única monografía en castellano que se tiene de este pueblo. Y cuando algunos autores lo mencionan, esta se tiene, está por perdida. Lo más curioso que en 1871, el entonces gobernador del estado de Tlaxcala, Alfredo Chavero, fue quien más se preocupó por salvar los viejos manuscritos. Antes que el descuido y el tiempo los destruyeran, dispuso que en el periodo del gobierno se imprimieran esta importantísima obra con el título de Fragmentos de la Historia de Tlaxcala por Diego Muñoz Camargo. Fue razón de esto anterior, cita, hay varias líneas con otros autores que se apoyan en diferentes escritos según la visión de Chavero. Es casi imposible precisar la época exacta en la cual el nombre apareció en México y sobre todo en Tlaxcala. Hay datos que nos indican que hubo cazadores y recolectores en Tlaxcala hace unos 20.000 años antes de Cristo. Los tlaxcaltecas peregrinaron pacíficamente de norte a sur en busca de un lugar donde se asentaran y ocuparon primero las zonas de Tula y Xilotepec, trasladándose posteriormente al Valle de México. Pero posteriormente se instalaron los llamanos llanos de Puyoatlán, lugar comprendido entre el lago de Texcoco y Chimalhuacán. En su libro Tlaxcala a través de los siglos, René Cuellar Bernal nos confirma que el arribo de los tlaxcaltecas data en el año Ometepac II Pedernal y corresponde al 1206 de nuestra era. Vivieron en el lado oriente del lago sin ningún conflicto en ese tiempo con algún otro señoría. Su sustento principal era la casa y, por consiguiente, eran buenos arqueros. Se habían multiplicado y querían ampliar sus dominios para conseguir más territorio. Los Xuchimilcas, los Curhuas, los Tepanecas y probablemente los Chalqueses se unieron y formaron un ejército considerable para desalojar en el Valle de México a los tlaxcaltecas, siendo expulsados de estas tierras en 1350. Posteriormente, los tlaxcaltecas se extendieron a otras poblaciones cercanas como Matlatzingo y Choloyal, que sería Cholula. Llegaron a algunas familias y se trasladaron hacia el norte, hacia Tulancingo y Huachinago. Otras más atravesaron la Sierra Nevada y rodearon al Borcal Popocatépetl. Poblaron los lugares de las montañas de Orizaba. Sin embargo, el grupo de viajeros que tomó el camino de la sierra, conocido como el Monte del Río Frío, se detuvieron en Tlantiquipaca, que se encuentra en San Bernardino Contla y que ocuparon las fuerzas de los territorios de Tlantiquipac y Texcala, donde despojaron a los Olmecas Xicalancas. Y así es como las caltecas iniciaron entonces una relación comercial con los pueblos que habitaban en las costas para proveerse de algodón, cacao, sal, etc. Pero, envidiosos de esta prosperidad, los Huishoncas fueron a solicitar una alianza al emperador Moctecozuma y Wilkarmaina para impedir el rápido auge que estaban teniendo estos tlaxcaltecas. Esto, al tener conocimiento de las intrigas, fueron con el emperador a demandarle la libertad de comercio. Y es así como inició una guerra. Para el año 1384, los tlaxcatecas lograron expulsar de la región a las últimas Olmecas Xicalancas, así como a los turtecas, y contuvieron en señores poderosos logrando de ello la paz para todo ese grupo de vecinos. En el orden de regir la nación tlaxcalteca, en la época anterior a la conquista, estaba encomendado, según la mayor parte de los historiadores, entre ellos Bernal Díaz del Castillo y Hernán Cortés, en sus cartas de relación, un senado compuesto de cuatro personas distinguidas, dándole a la mencionada nación el nombre de República. La República Tlaxcalteca. Tenía por límite al norte el estado de Zacatlán, al este el Imperio Mexica, al sur el estado de Tepeyacac, y la República de Cholula y Huecautzingo, y al oeste el reino de Acualco y Texcoco. Según Fray Toribia de Benamente, o Motolinia, en su historia de los indios de la nueva España, en el capítulo decimosexto nos describe la ubicación de la antigua Tlaxcala. Está situado buena comarca. Parte del occidente tiene México a 20 leguas, 5,562 metros. Al mediodía tiene la ciudad de Los Ángeles a 5 leguas, y el puerto de Veracruz a 40 leguas. Está Tlaxcala, partiendo por cuatro cabeceras o señoríos. Se funda el primer señorío de Tepeytipac, en la cima del cerro, en el año de 1348, que estuvo gobernado por Cuauhtecutli como señor y jefe, quien compartía gobierno con su hermano menor llamado Teyohuaminiqui, quien posteriormente fundaría el segundo señorío llamado Ocotetlulco, entre los montes de Ocotes. En el año 1384, y que en los tiempos resultó ser el más grande y progresista de los cuatro señoríos. Al parecer, la fundación del señorío derivó de una contienda bélica contra los cholultecas, quienes dieron muerte al señor de Ocotelulco, apoderándose de sus tierras. Los habitantes huyeron de los lugares del año y fundaron el señorío de Tiziatlán, lugar donde hay yeso, situada en la ribera del occidente del río Zahuapán, y con el tiempo llegó a convertir en grandeza y prosperidad sus territorios. El cuarto gran señorío se conoce como lugar de lluvias y se fundó con un grupo de teochichimecas que llegó del Valle de México y que posteriormente se trasladó a Tlaxcala, arraigándose las promesas de Cuauhtecutli, señor de Tipac, dándole suficientes tierras para cultivar. Aunque diversos autores no presiden a las fechas aproximadas de la fundación de los dos últimos señoríos, Tiziatlán y Cuauhtecutli, nos hace suponer que esta cabecera fueron fundadas a finales del siglo XIV y principios del XVIII. Y es así como el maestro plasma esta visión de la fundación de Tlaxcala. El ser humano realiza por medio del arte la tarea de dar permanencia a lo momentano, de hacer presente el pasado y atrapar con el tiempo. Es así como el maestro de Cilerio Hernández plasma estos murales. Con esta historia de su pueblo, que había de transitar por el mundo prehispánico, nuevo hispano e independiente, sin perder nunca su identidad cultural, que aportó a México actual, ejemplos de este sincretismo y de esta tenacidad por conseguir un territorio, valorarlo, defenderlo y de alguna manera marcar su linaje. En estos murales el autor deja para la posteridad la identidad y grandeza de su pueblo tlaxcalteca. Su profunda y exhaustiva investigación y particular visión de la historia nos permite en el presente saber cómo era la cultura y de alguna manera cómo sus costumbres hicieron que su pueblo tuviera una historia oficial, cómo se les estigmatizó durante toda la historia oficial como traidores a su raza. Hábiles artesanos y excelentes artistas supieron sacarle provecho a los elementos de la naturaleza que los provenía. Prueba de ello es el uso de maya gay para elaborar el papel e hilados para los tejidos, así como la medicina para esas plantas. En esta continua batalla que sostuvieron primero con los Xochimilcas, colguas, tepanecas, los mexicas y por último con los españoles, demostraron siempre que es un pueblo guerrero y de valor. En la búsqueda por integrarse como parte al México moderno, aportaron su cuota de sangre con la lucha de la independencia, la reforma y la revolución. Al final, esta obra muralística que consta de 425 metros cuadrados de pintura, posee elementos valiosos del diseño que son de unidad, equilibrio y armonía, composición y componente principal de creación, de comunidad, para que de alguna forma representa a los personajes, lugares, acontecimientos, elementos prehispánicos empleados. Esta obra plástica se conoce como la técnica empleada por Desiderio Hernández, que pintó al fresco acuareleado al estilo florentina. Son la significación plástica muralística de los tlaxcaltecas. Por estas razones podemos afirmar que el pueblo azteca es más allá de las montañas, donde el pueblo tlaxcalteca será eterno.